...en su segunda versión del béisbol en corte. Aquí tienen el orden al bate por Artemisa, Moreno que se mantiene, Luis González, Denis Laza, Jiménez, Raúl González, Jason Martínez, Jorge Pacheco, Carlos La Tejera y Andy Coffey. El que sale hoy es Romney Proin. Tercer choque de esta serie. Patazo por el campo corto. Espera, el vamos atrás, no pudo. Se le escapó a Mateo. A ver, error. Creo que estuvo en... Lanzamiento rollo. Enduro por tercera, se lanza, no puede. Delante de salista Rubén Valdés, la pelota se mete en el río izquierdo. Zembulla va para tercero, el corredor para segundo, el bateador, y está llegando con doble. Comienza agresivo Artemisa. Batazo duro. A la derecha del antesalista se lanzó Valdés, no pudo. Bateando muy bien, está en 420. Aquí están las defensas industriales con Joaniel Acevedo y Ariel Echeverría en los jardines izquierda-derecha. Rubén Valdés, Mateo, Alomá y Santoya en el abanico. Y Oscar Valdés recibiendo la Sotolongo. Corredores en posición anotadora y ha traído a once. Línea por la parte derecha, va hacia atrás, lo va a montar, la pelota pica, da contra la cerca, la midió mal Ariel. Ya notó el de tercera, viene también el de segunda, casi entraron juntos y no pasa de primera. Deris Laza que remolca dos. Toma el mando temprano Artemisa. Hit larguísimo por el jardín derecho. Le han dado duro, aunque la primera es por error, pero fue un lase duro. O sea, le han dado duro los tres bateadores. Por cierto, este es el único zurdo que tiene industriales y lo tuvo que buscar. Tuvo que mandarlo a buscar a Cienfuegos. Entonces, sabía que Carmón iba a pedir al menos un zurdo. En La Habana en este momento casi no hay pinche zurdo. Tres bolas de un strike. Lanzamiento la cuarta. No ha podido sacar a Osotolongo. Buscar entonces discutir el tercer lugar con Puerto Rico no tiene otra. Porte Cubano puede clasificar. Se fue Laza para tercera. Roling cogió movido. Adelante esa lista. La pelota se mete de hit en el izquierdo. Está anotando Laza y póngale a otro remolca Pacheco. Que bien le salió todo. Hasta segunda llegó Jiménez. Tres por cero el choque. Muchas gracias con el café. Se fue Laza para tercera cuando fue a cubrir la almohadilla Valdez por ahí mismo. Entró Mateo. Bueno, no se percató el pitcher. El queche no le dijo nada tampoco. Le dio la cuarta bola. Mateo entró a cubrir a segunda. El pitcher no tiró a segunda. Se tira, saca una línea por el lado izquierdo. Va hacia atrás. Se está llegando. Se coloca y la captura. Y a Daniel le dio bien Cosme pero de frente. Tercera de una entrada que se va con tres carreras. Un total de tres hitos. Un par de boletos. Un error. Algunos jardineros. Para buscar la pelota. Aquí tienen el orden al bate por industriales. Es el mismo. Con Mateo, Alomá, Raico, Oscar Valdez. Raico que ayer dio home run. Oscar se mantiene de cuarto. Yosniel Pérez, Santoya, Rubén Valdez, Ariel Echevarría. Y Roberto Acevedo que aquí está la defensa por Artemisa. De la Tejeda, Eon Moreno y Luis González en los jardines. Raulito, Jason, Pacheco y Jiménez en el abanico. Y Andy Cosme recibiendo la Erlich Casano. Tiene par de salidas. Un juego completo. Acomula tres entradas. Hace falta en este momento 18 entradas para optar por ser líder. De los pitchers. No le han hecho carrera limpia. El juego que perdió fue una carrera sucia que le hicieron. Lo perdió. Su whip es excelente. Mateo promediando tres cincuenta y siete. Veinticinco hit en setenta turnos. Cinco doblas, un triple y dos honrones. Cañonazo. Al jardín derecho. Abre fuego industriales. Listo, Arliss. Tirándole se lo llevó. Se poncha lo más. Primer out. De lanzar. Rolling lento por primera. Espera atrás el inicialista. El mismo va a completar el out. A segunda se corrió Mateo. Retirado el récord sin asistencia en el inicial. El lanzamiento. Rolling por segunda. Espera atrás. Filea limpio Pacheco. El out en primera. Se acabó la entrada. Lleva cinco carreras. Hubo un hit. Uno quedó en circulación. Un poncho. Uno quedó en circulación. Una entrada completa en el latinoamericano. Los cazadores van derrotando a los leones. Tres carreras por ser. Los malos son para allá. A ver si le espera uno Moreno. La cuarta bola. Es el tercer boleto que reciben los cazadores. El primero. Uno de otro. Por ahí yo dirá. Nosotros estamos lejos. Bueno, se pasó. Y no lo tocó. Está diciendo Matai inmediatamente que reclamen. Ahora, no sé por qué no se regó. Porque me parece que esta cosa... Sí, vamos a verla. Oscar tiró muy bien. Estando para... El tiro es alto. Pero se quedó parado. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, vamos a dejárselo ahí a... Al grupo de César. A Cueva, a Tony, a Yalili. Bueno, pues quieto. Así que ahí va a ser robada. Realmente, esa era la impresión que daba. En todo este gelengue de Real Madrid y Barcelona. Bueno. Hay boleto para Luis González. Le tira el Danton Fly por la parte izquierda. Largo atrás. Allá va eso. Vuelta completa. Honrón de tres carreras de Dennis Laza. Estaba poniendo el choque 6 por 0. Bueno, ya hace rato estábamos diciendo que la está tirando al medio. O sea, desde el inning anterior le está diciendo una cosa es trabajar en zona. En la zona extra y otra cosa es tirar al medio. Ya desde el inning anterior le estábamos advirtiendo que la está tirando al mismísimo medio. Y con pelotero como Dennis Laza usted no puede hacer eso. Porque te lo aplica. Y ahora sí, el juego está abierto. En apenas dos innings. En un inning porque no ha sacado algo. Sí. Y lógicamente ahora se le complica para... Porque ahora a la industria le dice, bueno, no puedo seguir sacando pitcher o lo dejo o lo saco. Porque ahora el juego sí se le abre. Ayer hablábamos de lo... La diferencia enorme que tiene José Ángel García como líder en juego salvado. Tiene casi 300. Vamos a poner primero. Guerrita nos va a poner primero. De por vida. Los que le siguen. Y después los que están activos. Para que ustedes vean lo difícil que va a hacer llegar a José Ángel. Por ejemplo, Dani Aguilera. El primero. Terminó con 141. Todo esto ya terminaron. Duniel Ibarra, el 5 o 124. Machete Uglacia, 122. Y el Bombero, 101. Fíjense que son los que pasan de 100. Esto es histórico. En Cuba no ha habido nunca esa vocación por cerradores. Ahora vamos a ver los que le siguen. Fíjense bien. Vladimir García. Que ha sido abridor. No va a llegar jamás a esa cifra. 86. Miguel Laera. Que ha sido abridor. No va a llegar jamás a esa cifra. 75. Junielke Eduardo. Que ha estado alternando. A veces él y Mauri. Alterna cerrando. Haciendo el set up. Tiene 72. Y Alberto. Dice que también abre y releva. Tiene 57. O sea, está muy lejos. De poder llegar a esa cifra. José Ángel. Que debe llegar a los 300 juegos salvados. Y va a marcar. No solo una época. Sino que va a marcar una cifra bien compleja. Bien complicada. En un acápice que es subestimado. Tan subestimado hoy. Que José Ángel García. Casi no ha hecho equipo cubo. Tirándole. Se lo llevó. Le cambió la velocidad. Y se fue adelante. Pero bueno. Interesante esto. O sea. Las cifras que va a dejar. Que va a dejar. Con un juego salvado más. Tiene el doble que. Que el segundo. Ah bueno. Que el segundo. Que el. Que Dani Aguilera. Que era. Patea Santoya. Rolling por segunda. Se mueve a su derecha. El camarero la tiene. Pacheco. Tira un poquito abierto. Pero al lado está en primera. Se coloca Casanova. En dos y nada. Lanzamiento tirándole. Se lo llevó. Tercer ponche. Queda Erliss. Se va a la entrada. Sin carrera. Sin hit. Un error. Uno que dio en circulación. Dos completas. Los cazadores. Van ganando el latinoamericano. Tenemos seis carreras por siempre. Tú no lo entiendes. Como primero. Pero te puede gustar. Entonces vamos. Batazo de línea por la parte izquierda. Va atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Levanta la mano enguantada. Y captura la pelota. Muy buen fildeo de Joaniel. Recibe los aplausos del público. Sí, aquí sucede esto que tú decías. Ya el bateador empieza a acostumbrarse. Son muchachos jóvenes. Novato. Andy se dio el tercerado de la primera entrada. En una línea sólida. Al jardín izquierdo. Allá va otra. Largo, largo, largo. Allá va eso. De línea. La sacó Andy Conmes. Y en la primera se quedó corta. En este la empinó. Lo que decimos es que le. Están esperando bola. Segundo jorrón que dan hoy. Los cazadores. El choque 7 por 0. Le cazó la recta al centro. Le dio en la misma cara. Tiene que empezar a variar. Como tú decías. Viene Moreno por tercera vez. Y vendrá Luis González por tercera vez. También role por el mismo centro del terreno. Le llega al torpedero. Parpadea y no tira. No, no tiene que ver. Hay hit para Moreno. Línea de cañonazo. Por encima de la cabeza del torpedero. Le está cortando ya la tejera. Se impulsa. Sigue para segunda. Y está llegando. Completa para Luis Vicente Mateo. Le cambió la velocidad. Le partió la cintura. Se poncha. Es el cuarto que da Erlis. Primera o del tercero. Y el turno es ahora para Alomar. Machuca la pelota. Viene hacia adelante el pitcher. La tiene Erlis. Pichea para primera y el out. A tercera se fue Acevedo. Roling ante primera y segunda. Se mueve el inicialista. Afildea con el guante revés. Le pasa al lanzador que cubre. Y el out. Pasó sin pisar a Erlis. Regresó. Pisó. Decretó el out. El inicial. Le están pidiendo. Están diciendo que la reclaman. Se arriesgó. La tiró. Fíjense que la tiró. Calculando el tiempo en que llegaba Erlis. Pues corrió duro. El problema es que Erlis va. No pisa. Le inicio a la base. Sí. Después repisa. Y repisa. Out. Se veía la base. Duro por tercera. Se lanza. Buen fildeo de Valdés. El tiro primer y el out. Con signos de admiración. Por la vía 5-3. Gran fildeo de Rubén Valdés en tercera. Se repuso rápido y el tiro certero a la inicial. Listo el pitcher. Lanzamiento al centro. La dejó pasar. Se quedó mirando. Y el. Quinto ponche. Queda Erlis. Mete la entrada en dos outs. Segundo que se toma hoy. Y el pérez. Hay dos outs. El turno es para Santoya. No va a un rally de 5. Duro por tercera. Se lanza. Gran fildeo de Raúl González. El tiro largo a primera y el out. Y esa. Y ya no la puede reclamar. Había sacado el pie Jiménez. Regresó. Y ya se le acabaron las reclamaciones. Si tuviera duda ya no la puede reclamar. Ahora tremendo fildeo de Raúl González en tercera. De 1, 2 y 3. Se va a la entrada. Cuatro completas. Siete por cero. Ganar a tenis. Le tira, levanta un fly. Va atrás, sigue atrás. Acevedo va llegando a la zona de seguridad. Y capturó la pelota. Gran fildeo. No, picó y se fue. Lo voy a hacer el gesto con el guante. Pero el lanzamiento línea. La rin central va atrás. Está llegando. Levanta la mano enguantada y captura la pelota. Acevedo. Le dio duro, moreno. Pero estaba bien colocado. La rinero central. Se va a la entrada sin carreras. Hubo un strike. Iba a hacer su lanzamiento sesenta. Ha tenido que hacer diez más para terminar con Acevedo. De pichearle a Mateo y ahora no. En donde le marca a Cozme. Tirándole. Ponchao. El sexto queda a Herbis. Se van cinco. Artemisa. Siete a cero. Trabajao. 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 una idea y habría que ver el juego la turno de Santiago otra buena línea ahora hacia la zona del Ray Center, la trata de cortar no puede, la pelota encontró el pozo pero va caminando se conforma con el Tubey y Denis Laza que sigue dándole bien, hoy tiene hit Tubey y un ron le da un respiro a Oscar Valdés porque todo equipo debe tener al menos un cachet para otro cachet para más o menos ir el nivelando, ellos tenían a Richel por supuesto que además bateador zurdo así que bien rápido tuvo que parar, calentar otra vez volver a le saca hacia la zona del izquierdo, la pelota da control a cerca van a mandar al hombre para la goma viene el corredor el tiro pero oye esto que es esto perdiendo por 7 que bárbaro perdiendo por 7 carreras no hay necesidad ninguna de mandar a ese hombre para la goma porque es jugar al error aquí es muy difícil que pudiera notar fíjense que el pisa tercera cuando ya el jugador el cortador tenía la pelota bueno le dio bien por cierto trabajando de lado le da roletazo la recibe el torpedero la bombea bien el camarero bonita la jugada forzada sin consecuencia la decisión se va al inning es posible que haya terminado creo que sí así que va a terminar como líder de los bateadores todavía le está reclamando la jugada el ponche también el banco pero bueno ya eso es digamos agua de la jugada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo de Pacheco. Ojo de Pacheco. Ojo de Pacheco hacia los cortos. Baja tiene derecho. Vienes adelante. Va a buscar. Pues la pelota picó delante. Luis González. Ahí. Gracias. Ya ganó las tunas también. Así que ponchado. Mateo. Gracias también a Arnelio. Así que ya ganaron las tunas. Y matanzas. El séptimo ponche. Que da Arnelio. Susana piensa que yo le admiraba mucho el Cosme. En donde le marca. Saca Machucón por tercera. Viene hacia adelante. El tiro va a ser la primera. Sacó el pie. Pero mantuvo. El contacto con la base. Sebalini. Con 100 lanzamientos. Debe. Ahora sí. De haber terminado. Ehrlich. Digo. Debe. Pero bueno. Hay que esperar. Matemáticamente. Puede hacerlo. Pero me parece que sí. Porque ya hay un lees que está de pie para recibirlo. Lo cierto es que se han ido siete. Y esto anda siete por su mano. ¿Quién soy yo? 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 Meridiano Deportivo nos pone al tanto de lo último acontecido. De lunes a viernes a las doce del mediodía. Entérese y quédese junto a nosotros por el canal de los deportes en Cuba. De lunes a las doce del mediodía. ¡Vamos allá! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Y vamos a partir! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Pero dime si te va! ¡Vamos a darle que te va! Bueno, debe haber terminado su labor Erlis. Otro excelente trabajo en siete entradas. Vamos a esperar oficialmente. Pero hasta el momento en siete entradas enfrentó 27 bateores. Le dieron seis hits. No le hicieron carrera. Dio siete ponches y dos boletos. Otra formidable salida. Otra salida de calidad, por cierto. Arnelio me decía que nos iba a preparar un trabajo sobre las salidas de calidad. ¡Vamos a ver si para mañana podemos tenerlo! Cuando nos vamos a la parte alta del octavo. Vamos a ver quién es el que batea. Es Vera el que batea. Por Cosme. Ajá. Brian Mera. Por supuesto se va a quedar en la receptoría. Tiene 143 de promedio. Un hit en siete turnos. Hoy Cosme se fue de 3-2. Con un honrón y doble. Por dentro. Tres bolas en el strike. Le vino al centro. Role por el campo corto. Le salta la pelota del guante. Y va a haber otro error. Otro error de Mateo. Hoy tiene dos abriendo el juego. Con batazo sobre batazo de Joan Moreno. Y ahora este. De Brian Mera. Segundo error de Industriales. que sí ha estado muy bien a la defensa. Hoy ha fallado dos veces. Su torpedero. Batea Joan Moreno. Moreno que tiene de 3-1. Un boleto. Dos anotadas. Línea de la jardín central. Bien hacia adelante. Mete la mano enguantada. Se dejó caer bien. Acevedo. No se puede mover de primera. Mera. Nodal es el cuarto pitcher que utiliza hoy Industriales. Bueno, en definitiva lo pierde. Se va para primera. Está Nodal. Saca Machuconcito. Viene el camarero. Le hizo swing al primer envío. Lo primero que vino Parajón. y eso generalmente no trae buenas consecuencias. Doble play. Resuelve el problema. Se va al alta del octavo. 7-0. Brian Mera. Second fly. Bien, bien elevado. Hacia atrás la va buscando Jiménez. La captura. La persiguió bien. Hay uno. 85 y ya decimos 0,00. Por el campo corto. Bueno para dos. Pisa. Uno. Primera. Dos. Doble play. Se da línea. No puede delante de esa lista. La pelota pica. Se va internando allá en la zona del izquierdo. Le dobló. Va para segunda. El corredor. Se escapó la pelota. Aquí va a ver tu güey. Le dobló todo el tiempo. Se que en... Si termina el juego así. En 27 innings. Industriales solamente ha podido hacerle carreras en dos. Le hace swing. Lanzamiento alto. Ponchado. Fin de la historia. Artemisa le da otra lechada de Industriales. Esta vez 7 por 0. Con muy buen trabajo. Sobre todo Erlis Casanova. Bueno pues llega a 10 victorias Artemisa. Artemisa número finales. Siete carreras. Diez hits. No metieron dos errores. Industriales cero carreras. Siete hits. También con dos errores. La victoria para Erlis Casanova. Tiene 2 y 1. La derrota para Islay Sotolombo. Así que se pone delante Artemisa en la serie 2 por 1. Y nosotros así estamos cerrando la transmisión amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto la invitación a que estén con nosotros mañana nuevamente. En el cuarto juego de esta serie entre Industriales y Artemisa. Muy bueno. ¡Gracias!